Doglife, doglife, doglife Doglife, doglife, doglife ¿ No podes barnearme? Primero tiene una esquina La novia lo va a dejar Porque tiene finitos chicos ¡Yo! Este tipo es de la paz ¿Porque no miras vueltas, loco y te vas? ¿Entendes to' maldísimo? Date cuenta guacho que eres todo rap Yo soy el sismo ¿Entendes te arrasa? ¿Entendes por eso conquista Yo piemo ya a tu casa ¿Entendes? Habla de la bata Yo soy el alfiler hund После La reina Batata Por eso te pincho te lincho ¿Entendende te lincho la panza de leche? Después que tu gente, esto no sospeche Entendé, asuché en la noche, te pegó yo como el roche pasta Hijo de puta, desquilada, por favor ya basta Casi me toca misera, este tipo preparó la rima Tiene a guardar a la lapicera Entendé, yo te saco la mentira de tu oído Hijo de puta, mi rima, viene como si hubieras excitado Es así, dirás el dado, salen los cinco puntos Él era los cuatro ratillos, era el primero, no de punto Entendé, por eso como el punto te rompo los cantos Hoy este pibe se va con un llanto Porque yo me voy a Colombia No puede competir conmigo, este es muy cuadrado Este el estilo lo cambia Entendé, puedo hacer el estilo muy rápido Date cuenta que mi rap es un pecho, loco, es como un tiro Por eso te mata, hijo de puta, lo pisa más de plata Yeah Vamos a alcanzar, ya ¿Listo? Sí Pediré la base al del DJ Yo Bueno, ahora es la final Date cuenta, chino, loco, yo te hago el anal Esto es tu panas, te saco la miel Porque este tipo es típico piercing Que te rompe la piel Entendé, yo soy fiel al micrófono Gano por afano, vos sos mi mocho Y cuando es puta, vos no desabas el corcho Este la corre de algo Date cuenta, vos sos gordo Yo te gano la carrera, sos soy el galgo Entendé, viene guacho Yo a vos te empacho Y este tipo dice que estoy muy borracho Entendé, me tomo nubita Tu chica te quita Y este tipo hoy, loco, se precipita Viene la correa este tipo Busca las mamas Yo te dejo en coma Tu chica puso la cama Entendé, me tomaste primero las damas Por eso este empezó Pero ahora se dio cuenta que con gato no puedes Por eso tropezó Te caíste al pozo Date cuenta, guacho, que yo soy muy sigiloso Es así, lo hago silencioso Vengo, derrama tu damos un rato Hijo de puta, vas a ver, loco, ponete aparato Cuando tenés todos los dientes torcidos Es así, fíjate, vos, loco, como los tuchos quedás resentidos Es así, fíjate, esto puede ser de mente Te gano y encima vengo, guacho, eres visitante Esto es trap, más negrado Un pibito chorro, síndrome de down Espa, pega por la rima Que le gusta mi choto Este es quien compra la rima Y la compra en el coto La rima, tu preguntencia, no te va a matar La compra en el coto Y la compra en el Walmart Se quiere matar Se forma un pico La compra un obar Y también la compra en el disco Es así, fíjate, lo mató con tempo Lo mató con rimas mutantes Y con talento Llego hoy, esto de mi boy Soy lo que soy La rima mutantes Este es quien es un topo Hace la rima y la mía se apaga Y rima remuta Y este es quien no se propaga No acaba No tiene chota No tiene chiquita En esto de la rima Mi métrica se derrita Eh, mujer La gente sabe quién es el mejor Cumbia Loco, saben quién es el mejor Desde acá hasta Colombia Y después me cojo a tu novia Taca la fombia Moven los labios Camiones, todo es la rima En la tarima Se avecina aquí Le falta vitamina ¡Sí! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal!